no se me agrae calor, me agrae me agrae ae , ae ya muy basados los huevos todos los huevos y se está listo, es muy agradable es más grande es más grande No, 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 no. y 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